¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo Teichi! Hoy quiero hablaros de dos cosas. Por un lado, cómo entrenar en la ciudad, en completo en el transporte público, en el metro, sin molestar a nadie. Y por otro, ¿qué canales de Youtube merecen la pena seguir en internet para aprender más de Teichi? En el metro, podemos practicar nuestra raíz abierta. Nuestra raíz, cómo bajar el peso de nuestras pies. Os voy a comentar qué canales me interesan o me resultan interesantes a la hora de ver Teichi en internet. Por un lado, hay el Sinclair, o Ian Sinclair. Está en Toronto, Canadá. Lejos como sí y en inglés, pero merece mucho la pena. Y además, hablamos con mis vídeos. Os dejo con él. Luego, hay otra corriente de internet en medios de Teichi en los que el mejor es el Maestro Wo, o Master Wo. Personalmente, no me parece que sea un estilo de Teichi, pero eso sí, es muy contundente y disfrutando. Y de esta línea es el mejor Meores los tenéis a patadas Por ejemplo, John Bates Son posturas muy estilizadas Y como veréis Siguiendo la línea de nuestro voz Le faltan todas sus toneladas Y ahora vamos a ver vídeos que directamente nos vemos en el próximo vídeo Y ya que ustedes son hermanos Eso no es Tai Chi Empezamos con la categoría de los Salti Bankis Veréis que se caracteriza por dar muchos saltitos en su práctica El Tai Chi, Xiaowes, es firme y luego los vídeos de maestros del chip y entretámonos, ¿a qué carajo va a querer un maestro del chip encender paja o papel con sus propias manos? se compra un mesero y hasta aquí un nuevo vídeo de todo Tai Chi espero que os haya gustado ¡Gracias!